Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master The Minion desde Trackensan Lo primero de todo, bueno, como sabéis esto evidentemente es la serie principal, es la serie estrella del canal y por lo tanto es la que utilizo normalmente para comunicarme con vosotros y deciros, bueno, pues las cosas que voy haciendo, etc, etc Lo primero de todo, ha habido gente que me ha estado preguntando si había otro medio para comunicarse conmigo, etc, etc Tengo Twitter y tengo Instagram, así que seguidme por ahí también y me podéis mandar mensajes, etc, contesto Soy así, soy simpático A margen de eso, comentaros que me di cuenta que el programa que he estado utilizando básicamente lo tenía optimizado para directos y las últimas grabaciones se han salido un poco mal de calidad, ¿vale? Así que bueno, he hecho unos pequeños ajustes, he cambiado de programa, etc, etc Y espero que, bueno, pues que se aprecie la diferencia, que lo veáis en este vídeo y que, yo que sé, pues que si notáis esa diferencia de audio, de vídeo, etc, etc, y os mola pues que me lo dejéis también en los comentarios Por otro lado, deciros que he empezado a subir Minecraft Dungeons, una... bueno, pues un jueguecillo que aparte de los juegos que de vez en cuando voy subiendo por ahí algún vídeo de gameplay suelto pues voy a hacer una serie con este jueguecito y habrá algunos en concreto que me los vaya pasando poco a poco, ¿vale? Así que bueno, pues para que lo sepáis os dejaré por ahí una tarjetita también para que podáis pinchar y verlo, o si queréis, cuando terminéis este vídeo, si queréis echarle un ojete, pues por ahí está el Minecraft Dungeons Comentaros que he estado haciendo algunas actualizaciones con el tema del personaje He estado, evidentemente, haciendo tema de gemas, he estado haciendo también runas He modificado algunas cositas y bueno, pues vamos por aquí 199.000 de daños a una mano con 3,014 de velocidad de ataque Todavía falta mucho por hacer, hay un 30% solamente de valor de crítico, redondeando, ¿vale? Son 28,92, pero bueno, ahí voy, voy haciendo las mejoras Ha sido una semana muy intensa, estoy súper contento con esta semana Y lo que vamos a hacer hoy va a ser hacer un poco de evento, ¿vale? Porque me estuvisteis preguntando lo del tema de que si no estaba haciendo evento y todo eso Bueno, pues voy por aquí, voy por cloacas infestadas, ¿vale? Así que nos vamos a meter, voy con un compi del clan, ¿vale? O sea que nos vamos a meter por ahí Y vamos a ver, estábamos en cloacas, ¿vale? Inclemente, vamos para allá Así que como os digo, vamos a hacer un poquito de evento, a ver qué tal Sí que es cierto que esta me ha resultado un poco menos pesada que las últimas Porque las últimas me han resultado pesadísimas Y bueno, pues vamos a ver Sobre todo la de lienses Las rondas de lienses me han resultado pesadísimas completamente Así que bueno, a ver qué ocurre con esto y ya está Le he metido un poco más de tiempo al control mental Porque particularmente creo que por mi estilo de juego ahora mismo Ya sabéis que básicamente lo que estoy haciendo es mucho de De tema de, bueno, pues vida, poquito Pero sobre todo daños y tema de velocidad de ataque Entonces como la build la estoy basando en eso Pues, bueno, pues básicamente voy a intentar en la medida de lo posible Ir metiendo cosas con las que me pueda defender Y bueno, pues llevarme cuantos menos ataques mejor, ¿vale? Eso básicamente en qué se traduce Pues evidentemente en que ahora mismo, por ejemplo Para el tema del control mental con el tiempo que le he puesto Pues lo vamos a tener durante bastante tiempo al enemigo Un poco a nuestra merced, digamos, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué tal vamos con esta combinación Y sobre todo que nos sirvan todos los enemigos como Como barrera, ¿vale? Hay veces que me quedo así como muy pensativo y tal Sí que acepto que estoy grabando este vídeo un poco tarde Pero bueno, tengo ganas de que tengáis vídeo prácticamente a diario De una cosa o de otra Y bueno, pues eso implica que va a haber días en los que voy a tener que grabar un poco tarde Pero bueno, que la vida es dura y ya está Y si se tiene que grabar un poco tarde, pues se graba un poco tarde Pero lo importante es que tengáis vídeo Que es básicamente, pues, de lo que siempre he pecado Que es lo del tema de la continuidad, ¿vale? O sea que vamos a intentar darle esa continuidad También os agradecería que, ya que yo estoy haciendo el esfuerzo Pues que vosotros hagáis un esfuerzo muy grande, muy grande, muy grande Y le deis por ahí al botón de me gusta Y si podéis dejarme un comentario, pues perfecto, ¿vale? Porque, bueno, pues todo ese tipo de cosas ya sabéis que ayudan muchísimo Para el tema del posicionamiento de los vídeos, etc. Así que os lo agradecería un montón Un segundito, porque ese control mental no ha entrado Y si no me entra el control mental, mala historia, ¿vale? Ahí estamos, ahora sí Ya podemos continuar por aquí Haciendo nuestro trabajo De control No sé en cuánto tiempo está Pero bueno, básicamente Me imagino que estarán durando En torno a los 12 segundos Quizá un poquillo más, ¿vale? Cada control mental y eso ayuda un montón ¿Vale? Porque mientras tanto, pues no tengo que andar pendiente De que me vayan a atacar a mí ni nada Sino que simplemente, pues Me dedico a poner por ahí mi guardián y mis cosas Lo he estado probando en inclemente He estado haciendo zona del templo en inclemente Yo solo, ¿vale? Sin ayuda ni nada Y lo puedo limpiar bien Sí que es cierto que tengo que ir un poquillo pendiente Porque hay muchas veces que se me olvida poner el guardián Me baja toda la vida a full Y evidentemente, cuando cualquier bicho se gira Me voy al suelo Pero que eso me pasaría en cualquier dificultad Porque básicamente ya sabéis que lo del emomago chupa vida Así que me tengo que andar un poquillo con ojo en ese sentido Uf, qué rabia me da eso Qué rabia me da eso Cuando... Cuando está haciendo la animación de entrada Lo que es el enemigo Pilla fatal O sea, pilla fatal Porque hay muchas veces que el tema del control mental Ni lo coge, ¿vale? Simplemente salen los ojitos No sé si lo habéis visto en esa última Que sale la animación como que está pillando los ojitos Pero que ni de blast O sea... Salen, pero es como que la entidad todavía no existe Y por tanto, pues evidentemente no... No... No reacciona, ¿vale? Me acaba de poner por aquí el compi Que dice ya pilotas el control mental Sí Se nota mucho la tontería esta que le he puesto Le he puesto unos cuantos segundos más Y de verdad Da un puñetero escape Que lo flipas Vamos a esperar a que salgan completamente los enemigos A ver si ahora conseguimos que no... Ahí Emergen Vale, perfecto Vamos a meterle por ahí un control mental ¿Y a quién no le ha pillado el control mental? A papá A papá no le ha pillado el control mental Ahí Ahí, ahora sí Ahora sí Vamos a meter esto por aquí Vamos a meter otro control mental por ahí Cuanto más entretenidos los tengamos, mejor Esto va así Vale Otro control mental Siempre que podamos control mental, ¿vale? Sin miramientos Prefiero esperar luego después A uno que se haya quedado por ahí tontón Y que tengamos que esperarlo un rato A que estén todos sueltos Y que nos anden fastidiando O sea Vale, otro controlito mental por aquí Guardián Que no se me olvide Otro control mental Lo del tema de que sean inmunes Me raya mucho No sé por qué son inmunes Y este Esto es un boss Prácticamente, ¿eh? O sea Dura muchísimo Vale, le metemos por ahí otro Vale No sé por qué dura tanto El bicho este Que diréis Joder, tampoco está durando tanto Bueno, antes hemos tardado un puñado en matarlo Pero un puñado Esta vez parece que va un poquillo más suelto No sé exactamente por qué estos no No se mueren O sea Salen como inmunes Y no sé muy bien por qué Pero bueno Ok Vale Vale, 225 De 273 Vamos a hacer una más Y con eso debería de terminar ya la barra esta Creo Si no la acabo ahora Pues En la siguiente será Vale, me está diciendo el compi De subir a inclemente paralelo Vamos a probar Bueno Vamos a continuar entonces en este Y ya está Vale Es que lo otro al final es Jugártela Subir Pero que a lo mejor no se dé bien Entonces Vamos a seguir en este Y ya está Porque lo estamos haciendo bastante cómodos Y Yo creo que se puede hacer bien Es inclemente Que ya Ya es un logrete Por lo menos para mí Así que Bastante bien Y ya os digo He notado muchísimo Pero muchísimo Lo poquito eso que Le he metido de control mental adicional Se nota una barbaridad Vale, vamos para allá ¿Por qué he saltado hacia adelante? No lo sé Pensaba que tenía El El Ratón un poquito más atrás Pero nieblas Vamos a poner por ahí Otro controlito mental Y seguimos arrasando Entre el tema de las armaduras Y luego después las Las palizas que metemos Porque son palizas Auténticas Con Con el tema del rayo Todo lo que aumenta Es espectacular Está súper bien Vale, apañado Me ha pillado sin manos Completamente Me estaba rascando Y fijaos todo lo que se me ha puesto alrededor Evidentemente Me he muerto No ha habido No ha habido dudas al respecto Voy a meter el guardián ahí detrás Que no sé si lo había puesto Por si acaso lo echamos de nuevo Y ya está No hay problema Súper rápido este pool Vamos a ver Vamos a ver si Se le vaya El temita Y lo podemos machacar Perfecto Venga, siguiente oleada No sé por qué A veces me pongo tan delante Si tampoco me hace falta O sea Es una cosa ahí que Me da por ponerme Como si Como si fuera a solucionar yo algo Y realmente No soluciono nada Poniéndome ahí delante Venga Vamos allá por aquí Y la verdad que en general Estoy súper contento Con esta semana O sea Pero súper contento Porque ha sido Ha sido un progreso A nivel de personaje Muy alto Hasta el punto de Bueno Poder estar haciendo Todo este tipo de cosas Que bueno Evidentemente Ahora mismo voy con Con este compi Que pega como la misma vida Porque pega un cristo Pero el caso es que No me noto yo tampoco Que vaya incómodo En inclemente O sea que Que tampoco está mal Vale Vamos a por la siguiente Voy a ponerme un poco más aquí A ver si no me salen Justo encima los enemigos Bueno si les apetece salir Y vamos limpiando por aquí Debería ponerle La Singu Quizá Mejor a él Aunque yo me la pongo para mí Para ir limpiando por aquí Porque Claramente Él puede limpiar solo O sea que tampoco Tampoco hay tanto problema Pero Si que debería de aprovechar Ya que él tiene muchos daños Meter el Meterle la Singu Esto es lo malo que tiene Que si que es cierto Que es un coñazo Cuando se quedan por ahí Que se quedan tontones El último control mental Y le falta ahí Un tiempecillo Vale Ya Vamos a meter esto por aquí Vamos a apartarnos No sé dónde está mi guardián He hecho otro por si acaso Metemos por aquí mate esto Y seguimos Vale ¿Y qué ha pasado? Pues no lo sé Pero Creo que por ahí Ya ha muerto todo el mundo Uf, uf Cuidado Que haya empezado ya A pillar cacho Creo Es posible Quizá Que salgan guardianes Cuando O sea guardianes Perdón Que salgan Que salgan gusanos Cuando matas al Al bicho Y esos gusanos Sean inmunes Hasta que acabes Con el boss final ¿Va por ahí el rollo? Vamos a ponernos aquí Un guardián Por si acaso Me ha pillado Una Una bolita por ahí Suelta Pum En la boquita Vale Vamos a por el boss Y creo que ya solamente Debería quedar uno Que hay por aquí Que está suelto Que lo marcan En minimapa O sea que Este ya está Muertísimo Ahora que está Aguantando Como un jabato Eh Voy a quitarme de ahí Soltamos esto Y listo Listo Calisto Vale Parra desbloqueada Anillo La desviación Hmm Vamos a ver ese anillo Hay un montonazo De sets Que Que no los había visto Cuidado el cofre Déjamelo abrir a mi Ah Ah Así tu sacas un bono Que te da más recompensa Ah Eso no me lo sabía yo Barra Vale Vale pues hemos completado ya La barra De De las cloacas Infestadas Me han dado 50 cresteritas Que por supuesto Las voy a emplear Bien Porque lo que vamos a hacer Va a ser subir Eh El tema de El tema de la De la mascota Que tengo de daños Fantasmal Vamos allá Vamos a ver Vamos a venir por aquí Y ahora se nos debería Haber desbloqueado Otra que debía ser La del festival Fantasmal Que sería Que sería Que sería ¿Cuál es? Esta ¿No? Vale perfecto Tengo 5 O sea que en principio Deberíamos de poder hacerlo Sin problema ninguno Vamos a ver que tal Eh Ya te digo El evento está hecho Para que prácticamente Vaya Vaya de corrido Si lo haces a una determinada dificultad Yo entiendo que No todo el mundo Lo puede hacer en estas dificultades Pero Pero bueno En general Se hace bastante bien Esta me la voy a guardar Porque es una ampliación De inventario No Es de depósito Pues esta si la puedo utilizar Estoy utilizando Las ampliaciones De depósito En este Vale Metemos esto por aquí Y esto por aquí Ya está Siempre al Al salir al mapa Es como que Tienes que tener ahí Un par de De segundos De ver donde se colocan Y a partir de ahí Empezar a operar Ey Ahora Vale Pues ya estaría Seguimos Siguiente oleada Vamos a meter eso por ahí Y ya A partir de aquí A operar Que forma de morir Metemos otra Sing Bu Y Ale Pa'lante Ya por aquí Ya no estoy utilizando Control mental Porque creo Particularmente Que estos Deberíamos de poder Limpiarlos Sin Sin el control mental No creo que Sea necesario Para lo que queda Vamos a meter eso ahí Y a ver por donde salen Ok Fantasmicos Van a comer Cacho aquí Al centro Vamos a meter Alguno más He metido otro Control mental Por si acaso Pero vamos Creo que Ni hacía falta Han caído todos Súper rápido Así que muy bien Venga Otro guardián Al medio Se le he tirado Al que era inmune Cagada Pero bueno Se regenera rápido Así que en cuanto Podamos Se lo metemos A otro A ver si podemos Alguien por ahí Vale Perfecto Ya le ha entrado A otro A una calabacilla Creo que ha sido Sí Efectivamente Y lo que os he dicho antes Prefiero esperar Y tener que matar A uno suelto A que A que me pillen Con el carrito Los helados Vamos a soltar Esto aquí así Que nos va a dar Tiempo a regenerar Sin problemas Vale He pitado miedo Por si acaso Porque no No sabía que es lo que Me estaba cayendo Encima Es un baile Ahora mismo De apretar botones Que me encanta O sea Me encanta No puedo decir otra cosa Realmente cuando Cuando se disfruta En este tipo de juegos Es cuando tienes algo Más que hacer Que apretar un botón Sin más O sea El hecho de tener Varias combinaciones De teclas Y todo eso De combinaciones En cuanto a Lo que son Las habilidades Y todo eso Lo hace súper chulo Vale Ahora sí Nos esperamos que lo abra él Porque al parecer Da un bono Entiendo que ya puedo Vale Esta vez no he comprado He estado comprando Hasta ahora Todos los cofres Pero es que no tengo Pasta Vale O sea Me he fundido Un montonazo Un montonazo De cofres O sea De pasta Con cofres Y no puede ser Fíjate en tu skill bar En mi skill bar Ah vale Porque debe salir por aquí ¿No? Lo del tema este Vale 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 Hecho Venga Pues otra vez Vamos a intentar Completar un poquillo Mate esta barra Y a partir de ahí Esto Que no lo había abierto antes Me gusta bastante Me gusta bastante Para cambiarlo por este Principalmente O quizá por este No lo sé A ver Pues está muy bien Está muy bien Ese anillo Si 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 Lo acabaré cambiando Me ha gustado bastante Fíjate que no Pensaba que me fuera a gustar Pero si 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 Tenía ahí mis dudas Y es que Lo que estoy perdiendo De daños En un momento dado Cuando le ponga las Cuando le ponga las Gemas correctas Lo voy a tener otra vez O sea que Que vamos que sin problema Ninguno Esto van a caer rápido Así que a por la siguiente Barra Bueno siguiente Barra Siguiente Oleada Mejor dicho Vamos a pegarle por aquí A esto Y que se acumulen Y vengan en tromba No tengo guardián Por alguna extraña razón Creo que se lo han pulido Vale Estos son inmunes Las babas estas Me acabo de dar cuenta Y otra vez Me han reventado El guardián O que No me da cuenta De eso Vale Otro fuera Y La última baba Que se va Al pozo Hecho Vamos a ver Que sale ahora Fantásnicos Los fantasmas Esta oleada Es bastante Bastante Más Tranquila Que las otras 4 segundos De guardián Van a acabar A la par Perfecta La oleada Hemos terminado Perfecto El timing Vale Se le he tirado A este Pero me ha ignorado Bastante Pues si no le meto El tema De la rotura Armadura No te creas Tú que Las mato yo Estas así Rapidito La problema Es que me sale Esta A mi no me No me ha tocado Ninguna Porque evidentemente No lo había hecho Hasta ahora Pero Es raro El pool Este Es raro Vamos a pegarle Por aquí Ahora esto Es lento De narices Hay que ir Limpiando Uno a uno Vamos a ver Si esto lo podemos Limpiar un poquito Más rápido Con la Singu Jesús Que aburrimiento De pool Venga Esto por aquí Y nos quedaría Por aquí Una más Ok Finalizado Que os ha parecido Vamos a reventar Por aquí Un poquito Otro control Y nos queda Este Ok Listo Vale Entonces Aquí abajo Tiene que aparecer Un Un tema De campeón Que es esto Creo que es esta De aquí Que en cuanto Eso se activa Ya quiere decir Que ya puedes Empezar a recoger Vale Vale Hemos conseguido Camino entre mundos También Una runita Que runita Nos han dado Por aquí ¿Cuál ha sido? Runa de la fortaleza Pues bastante bien Pues bastante Bastante bien A ver Esto por aquí Y por aquí Otro poco Pues esto es el evento Básicamente No voy a continuar Grabando más Porque ya más o menos Está visto Así que Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Chao